Si tú supieras lo que siento, donarías como el viento hasta llegar hasta aquí Y no estarías ahí, sin mí La bola te trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí Yo no me puedo quedar sin ti Pensarlo dos veces, ya no es necesario Tengo la estrategia de convencerte a mi lado Que pasen los veces, que pasen los años Pero tú siendo mía, yo estando a tu lado Quiero estar en tus planes como tú estás de los míos Prometo no dejar de caer, que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano y sé que va a quitarlo al frío Es lo único que pido Que pasen los veces, que pasen los años Pero tú siendo mía, yo estando a tu lado No te falta una llena Mi desierto se muere Para entregarte este amor Si tú me dices que si yo sigo Lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar ¿Qué voy a hacer? Contigo no te sigo Si tú me dices que si yo sigo Lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar ¿Qué voy a hacer? ¡Mira! Para tus planes como tú estás de los míos Prometo no dejar de caer Que si te vas ya quieras volver Voy a ser el verano y sé que va a quitarlo al frío Es lo único que pido Que tienes tan en tus pies Como tú estás en los míos Robar tu beso al amarte Robar tu beso al amarte Es lo único que pido Es lo único que pido Que pido Que pido Es lo único que pido Que pido Que pido Muchísimas gracias por cantar conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video